Hoy día quiero hablarles sobre un artista que me encanta, que sigo desde hace bastante tiempo y tuve la oportunidad de apoyar su tercer libro cuando había anunciado su Kickstarter y realmente es una obra que me fascina y me alegra bastante verlo al español. Hoy día hablaremos de Simon Stadenhack y su obra. Hola a todos, yo soy Jairo Morales, productor y locutor del podcast El Rincón del Escritor y en este video quiero hablarles justamente de Simon Stadenhack, un autor y artista que sigo desde hace bastante tiempo y que me encanta, que inclusive, si no me equivoco, Guillermo del Toro muchas veces ha tuiteado acerca de él comentando sobre su obra y realmente es algo espectacular. Es una historia, las historias que él hace son muy buenas porque encuentras algo que realmente fascina, una mezcla del retrofutuismo que todo el mundo no sabe que necesita hasta que lo encuentras. Empecemos entonces viendo quién es Simon Stadenhack. Vamos a la web de la editorial que lo tradujo al español, Roca Editorial. En la web de Roca Editorial leemos lo siguiente. Simon Stadenhack, nació en 1984, es un artista, músico, diseñador conceptual aclamado internacionalmente, especializado en pinturas digitales futuristas, centradas en entornos estereotipados del archipiélago sueco. Su obra de arte se centra en los proyectos Tales from the Loop del 2014, Things from the Flood del 2016 y The Electric Estate 2017. Sus obras, Tales from the Loop y Things from the Flood, han sido adquiridas por Fox. Tales from the Loop ha sido considerada por The Guardian como una de las 10 mejores distopías mundiales, junto con el proceso de Kafka y Gattaca de Andrew Nichol. Sus imágenes altamente imaginativas y su creación de universos distópicos de fenómenos mundanos y virrealistas en una mezcla de paisajes escandinavos y americanos han convertido a Stadenhack en uno de los narradores visuales más importantes y seguiros del mundo. Si al momento de ver este video no tienes idea de quién es Tamanos Talenthack, en verdad, qué genial llegar a este punto y recién conocerlo, porque te prometo que apenas empieces a ver su obra y el arte, que de hecho estoy poniendo en estos momentos, te vas a dar cuenta de que hay algo que grita desesperadamente el hecho de que esto es un futuro del cual deberíamos por todos los medios evitar, pero sin embargo tiene algo de estético en todo esto. Lo que me fascina bastante de Stadenhack es realmente que no solamente se dedica a crear un arte conceptual, a literalmente ilustrar algo muy bonito y está, sino que también le agrega un storytelling que realmente convence y una vez que comienzas a leer la prosa de Stadenhack, que generalmente va de la mano con las ilustraciones que están viendo en estos momentos, es algo que te vas a dar cuenta, vas a querer crear algo así en algún momento de tu vida. Entonces, si se preguntan por dónde comenzar con Simon Stadenhack, actualmente hay cerca de tres o cuatro libros de él que deberían realmente leer. El primero, sin embargo, sí fue adaptado por Amazon Prime, bueno, o Prime Video en una serie que realmente es increíble, incluso el soundtrack lo hace el fantástico Philip Glass, que la verdad, pondría la música acá, pero YouTube me bajaría el video. Pero volviendo a nuevamente Tales from the Loop, déjenme leerles la sinopsis que está nuevamente en Roca Libros. En español, Tales from the Loop se llama Historias del Bucle. Y dice lo siguiente. En 1954, el gobierno sueco ordena la construcción del acelerador de partículas más largo del mundo. La instalación se completó en 1969, ubicada en la profundidad del campo pastoral de Malarvarna. La población local bautizó a esta maravilla de la tecnología como The Loop. Y esta es su extraña historia. Contada por las personas que vivían bajo la sombra de las máquinas, Estos son los recuerdos y las notas que dejaron aquellos que una vez llamaron a The Loop su hogar. Los dibujos de Simon Stalenhack de los suburbios suecos de los 80, poblados por fantásticas máquinas y extrañas bestias, se han hecho completamente virales en las redes sociales. Su representación de la infancia en un contexto de viejos autos y monos de Volvo, combinados con máquinas extrañas y místicas, crea una atmósfera única, instantáneamente reconocible y completamente ajena. Y si les gusta lo que vendría a ser Historias del Bucle, hay dos libros más que ha traducido Roca Editorial y que quiero leer la sinopsis a continuación. El segundo libro que deberían leer se llama Después de la inundación, o Thing from the Flood, es el título en inglés. El bucle está cerrado. La vida está volviendo lentamente a la normalidad cuando el campo se inunda de repente con el agua oscura de la enorme instalación subterránea abandonada. Los rumores se esparcen por las aulas y el patio del colegio, lleno de historias sobre la inundación y cómo ésta trajo algo consigo. Solo una cosa está clara, el pasado no está listo para ser olvidado. En Después de la inundación, Simon Stalenhack continúa las historias de Historias del Bucle, recuerdos de una infancia nórdica infundida con extrañas máquinas de criaturas de otras dimensiones. El enfoque se ha movido de los años 80 a los 90, una década de grandes cambios cuando el mundo exterior finalmente llegó a Escandinavia. Estas son historias de las pruebas de la juventud, de las no batadas en el patio de la escuela, de los primeros besos, de encontrarse uno a sí mismo y de encontrarse también con los robots. Nuevamente, como se pueden dar cuenta, a lo largo de las historias de Stalenhack vamos a encontrar otra vez un pasado que se va acercando. Yo creo que el término perfecto para este tipo de historias es retrofuturismo, en donde mezclamos, por ejemplo, qué habría sido si la tecnología de los 80 se fusionara con la tecnología de ahora. Y honestamente yo soy fan de ese tipo de retrofuturismo, me encantaría realmente llegar a eso. Es por eso que creo que quiero muchos teclados mecánicos. Y para cerrar esta, digamos, trilogía de libros de Stalenhack que están traducidos al español por Roca Editorial, hay uno más, el tercer libro que yo apoyé en su Kickstarter y se llama The Electric State. En español, por supuesto, es El Estado Eléctrico. Y la sinopsis dice lo siguiente. Una adolescente y sus robots embarcan en una misión a través de una América distópica, en esta historia ilustrada de ciencia ficción, perfecta para los fans de Ready Player One, Black Mirror y Stranger Things. A finales de 1997, Michelle, una adolescente fugitiva y su pequeño robot de juguete amarillo, Skip, viajan hacia el oeste a través de un extraño paisaje americano, donde las ruinas de gigantescos drones de batalla ensucian el campo, junto con la basura desechada de una sociedad consumista de alta tecnología adicta a un sistema de realidad virtual. A medida que se acercan al borde del continente, el mundo que se encuentra fuera de las ventanas de los automóviles abandonados parece desmoronarse a un ritmo cada vez más vertiginoso, como si en algún lugar más allá del horizonte, el núcleo hueco de la civilización finalmente se derrumbara para desaparecer por completo. Una visión futurística de una niña y su robot recorriendo un paisaje estadounidense extrañamente silencioso, cubierto con las ruinas de gigantescos drones de batalla y tecnología de realidad virtual rechazada. Yo creo que, habiendo mencionado las tres sinopsis de estos tres libros de Stalin Hack, se pueden hacer una idea de hacia dónde se dirige el autor con la propuesta que quiere dar. Son historias en general que van a hablar de lo mismo, una añoranza de un pasado, la búsqueda de algo más, pero con una mezcla de la tecnología de antes con la tecnología de ahora. Es honestamente algo que me fascina. Y finalmente, quiero recomendarles ir a ver la serie de Prime Video de Tales from the Loop o Historias del Bucle, que está ahí y realmente son series increíbles. Son capítulos, ocho o nueve capítulos más o menos, y que la verdad es que les va a sorprender. El soundtrack es increíble, las actuaciones, la propuesta que hay. Honestamente es fascinante. Quiero ver qué más va a hacer Stalin Hack en los siguientes meses. El último libro que tengo es The Labyrinth, El Laberinto. Aún no lo he leído. Nuevamente espero verlo en español también. Así que eso sería todo. Déjame en los comentarios si has leído algo de Simon Stalin Hack o si ya conocías a este artista. ¿Y cuál es tu, digamos, ilustración favorita? Si te ha gustado el video, dale like. También puedes suscribirte al canal, ya que voy a estar publicando más videos constantemente. Y si quieren seguirme en Instagram y en TikTok, pueden seguirme como Jairo Morales Books. Estoy dejando el enlace en la descripción también. Y eso sería todo. Espero que tengan un buen día. Nos vemos.